Pazman no es de esa generación y sin embargo es un hombre absolutamente ligado a la informática y además a la literatura. ¿Qué tiene en sus manos, Toti? Bueno, tenemos el libro, Favale, muchas gracias por la oportunidad. La tenés adentro, el libro que esta semana va a estar en las librerías de todo el país, que por supuesto narra esta historia de Maradona en la selección, 22 meses lleno de polémicas, de triunfos, de derrotas, que analizamos profundamente en este libro. Supongo que voy a tener uno. Por supuesto, usted está en los agradecimientos. Lo he visto, Pazman, lo he visto. Muchas gracias. Porque lo considero mi amigo y además es el jefe de prensa del libro. Bueno, vamos a...